Mi nombre es Pablo Rosales y vengo de la Universidad Politécnica de Madrid y voy a presentar el trabajo titulado Desarrollo y aplicación de un escape room sobre la tabla periódica que hemos realizado en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales en conjunto con la Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial. La primera parte es porque hacen falta herramientas de innovación docente, pues lo que nos hemos observado es que tanto en los primeros años de grado como en los últimos de bachiller, incluso de la secundaria, hay un gran problema de motivación sobre todo en los temas relacionados con las ciencias que tienen muy poca aplicación, que no son muy vistosos como es por ejemplo el de la tabla periódica, que este año coincide con el que es el año internacional de la tabla periódica. La gamificación surge como respuesta a este problema y bueno, como ya se ha hablado aquí en varias ocasiones, pues hemos visto que la gamificación es una forma de llevar el ambiente lúdico a, en este caso, la docencia y aplicarla para poder aprender, pero pasándonoslo bien. El objetivo del proyecto es desarrollar un juego de escape, una escape room, ahora hablaremos un poco de qué es lo que es y cómo lo hemos desarrollado, dirigido a alumnos de los primeros cursos de grado y de los últimos de secundaria y de bachillerato y ponerla a punto y ponerla para que funcione en la Universidad Politécnica de Madrid. ¿Qué es un juego de escape? Bien, pues un juego de escape es un juego interactivo en el cual un grupo de personas se introducen dentro de una habitación, se cierra la puerta y su objetivo es principalmente salir. ¿Cómo? Pues tienen un cierto tiempo, normalmente suele ser una hora, en el cual tienen que resolver una serie de enigmas trabajando en equipo. Los enigmas pueden ser matemáticos, visuales, de todo tipo. ¿Cómo se diseña un juego de escape? Pues hay tres ámbitos que hay que cubrir. Por un lado la historia, que responde a la pregunta por qué estamos escapando, la ambientación, que responde a la pregunta de dónde estamos escapando y los enigmas que responden a la pregunta cómo escapamos. Y nosotros lo que hemos hecho es juntar esos tres ámbitos y mezclarlos con la tabla periódica. Empezamos con la historia. ¿Por qué? Bueno, pues en nuestra historia un científico loco ha viajado al pasado, al siglo XIX, y ha envenenado a Dmitri Mendeleyev, uno de los principales precursores de la tabla periódica, el que planteó una de las tablas periódicas primitivas. Nuestro objetivo es volver al pasado y salvarle. Hay un pequeño giro de guión. Los alumnos que entran no solamente se descubren que Dmitri Mendeleyev está envenenado, sino que ellos también están envenenados. De esa manera se les mete un poco más en la historia, no solamente son como observadores, sino que ellos mismos tienen que cumplir un objetivo que sienten como propio. Con respecto a la ambientación, pues como os he dicho, consta de dos partes. Primero, un viaje en el tiempo, que lo hemos ambientado en una habitación como más futurista, que nos traslada a San Petersburgo, en el año 1867, unos años antes de que Dmitri Mendeleyev presentase su famosa tabla periódica, y su objetivo es llegar al despacho de Mendeleyev, su alimentación es este despacho, y luego regresar. Con respecto a los enigmas, nos hemos dividido en dos partes. Por un lado, hay enigmas relacionados con la tabla periódica, y hay otros enigmas más generales de química. Por ejemplo, con los de química, pues trabajamos con el concepto de claridad, moléculas que son como las manos, que son simétricas, pero no son iguales, o con colores, con el concepto de acidez y basicidad. Y con respecto a la tabla periódica, pues hay algunos enigmas que tratan sobre el descubrimiento de cómo la tabla periódica se ha ido formando, por ejemplo, las octavas de Newlands, que las relacionaban con las escalas musicales, o las triadas de Doberheiner, que se daba cuenta de que, si agrupabas los elementos de tres en tres, cumplían ciertas propiedades. Y otras enigmas que tienen que ver con la tabla periódica, aunque no concretamente es con su descubrimiento, como por ejemplo el gráfico de Lothar-Meyer, que lo que hace es relacionar el volumen atómico, el tamaño del átomo, con el número atómico, con su posición. Aquí, por ejemplo, también nos permite jugar con bolas de poliespan de diferentes tamaños, que también permiten que los alumnos, no sea todo lápiz y papel, también sean enigmas físicos. Ya hemos hecho unas primeras pruebas con alumnos de secundaria, bachiller y de grado, y bueno, pues aquí estos son unos de los grupos bebiéndose un potingue para poder atravesar el portal, que luego es el que contiene el veneno, aunque ellos todavía no lo saben, lo descubren más adelante. Hemos realizado una serie de encuestas y vamos a analizar ahora los resultados. Para empezar, con respecto a la muestra, pues hemos invitado a cuatro profesores de ESO de bachiller, a 16 alumnos, dos de la secundaria, seis de bachillerato, seis de grado y dos de máster, y luego, pues dos graduados que no tienen vinculación con la docencia, pero que también nos interesaba que nos diesen su feedback y sus opiniones sobre la escape room. Hemos evaluado mediante un cuestionario de Likert, el grado de dificultad, bueno, la diversión, ahora veremos. Con respecto a si ayuda o no a profundizar sobre los temas, lo que vemos es una desconexión, mientras que los profesores puntúan en 3,7 lo que creen que los alumnos están aprendiendo, los alumnos puntúan con 4,9, es decir que claramente la percepción sobre lo que aprenden no es la misma desde su punto de vista como alumnos, como los profesores que, bueno, pues tienen otro diferente. Con respecto a la dificultad, buscamos que sea una dificultad creciente para que no se frustren en las primeras pruebas, las primeras pruebas sean fáciles, sean divertidas y a medida que avanzas en la escape room se vaya complicando, de manera que a lo mejor no todos los grupos consiguen salir en tiempo, aquí podemos hacer unos rankings y tal. Sin embargo, la diversión sí que buscamos que sea más o menos constante y alta, mientras que la dificultad al principio sea baja, no queremos que eso signifique que sean pruebas aburridas, queremos que sean fáciles pero divertidas y más o menos, pues según la opinión de los alumnos hemos conseguido nuestro primer objetivo. Y bueno, ¿ahora qué? Pues ya hemos hecho pruebas para poner a punto nuestra escape room y ahora falta hacer de verdad los eventos. Por un lado, con pruebas de alumnos de grado, de la ingeniería industrial, también de diseño industrial, y por otro lado, una semana de la ciencia con alumnos de secundaria y bachillerato que ahora viene dentro de unas semanas. Y bueno, como conclusiones, hemos puesto a punto un juego de escape que está dirigido a alumnos de secundaria y de bachiller y de ESO, en el cual van a aprender, van a adquirir competencias básicas de química en los propios enigmas, pero también competencias transversales, como por ejemplo, liderazgo, trabajo en equipo, tienen que ponerse de acuerdo para no poder uno solo resolver todas las pruebas. Y bueno, pues agradecer a la Real Sociedad Española de Química, a la Real Sociedad de la Caixa y a los proyectos de innovación educativa de la UPM en la financiación, al grupo de cuarta parte de teatro que nos han ayudado mucho a poner a punto la ambientación y por supuesto a todos los participantes del proyecto que entre todos hemos trabajado duro para intentar que esto salga adelante y sea lo mejor posible. Muchas gracias. Gracias. Aplausos. 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 CC por Antarctica Films Argentina